Vamos a recibir en la mesa de buscadores al candidato a la presidencia por el partido independiente. Que creo que el va y vota. Ex ministro de trabajo, Pablo Mieres. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Por suerte. Gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. Pablo, recorriendo el país, ¿qué es lo que has encontrado que más le preocupa a los uruguayos? Bueno, a ver, sin duda que el tema principal sigue siendo, a pesar de algunas mejoras que ha habido en este periodo de gobierno, la inseguridad. Ese es el problema principal que está planteado arriba de la mesa. Independientemente de Montevideo, zona metropolitana y también en el interior del país. Y yo creo que ahí tenemos que poner un esfuerzo muy grande. Me parece bien la posibilidad de que en algún momento nos pongamos de acuerdo todos. El año pasado el Ministerio del Interior hizo una convocatoria, presentó un documento. Lamentablemente no se logró alcanzar un consenso. Se retiró el Frente Amplio de esa mesa de diálogo. Pero me parece que, y en el pasado hubo otros intentos, en el 2016 me acuerdo que yo era senador y le plantee a Tabaré Vázquez la posibilidad de hacer un diálogo. Y hubo un diálogo en torre ejecutiva, varias reuniones. Algunos acuerdos muy puntuales, pero básicamente tampoco avanzamos mucho. Y me parece que en este tema debería ser un tema de política de Estado, dadas las circunstancias. Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestras propuestas, pero estamos dispuestos a compartirlas. Respecto a eso vos decís, seguridad debería ser una política de Estado. Siempre recuerdo que, sentado ahí donde estás tú, decía Sebastián de Asilio hace algunas semanas, que era imposible que la seguridad pública sea política de Estado. Dijo, porque desde el Frente nos critican y nos cuestiona nuestra seguridad social, seguridad pública. Y nosotros cuestionamos a los que, quienes tuvieron la gestión antes, que además serían los mismos nombres. Dijo él, Charles Carrera, Gustavo Leal, Mario Leallera. Y dijo, siguen manejando los mismos nombres de los que lideraron lo que entiende Da Silva. Fue un desastre y de hecho, creo, al Frente le costó parte de la elección el aspecto seguridad. Entonces él decía, por más que suene lindo, yo no veo que acá pueda haber una política de Estado. ¿Compartís? Yo creo que tiene razón en esta evaluación de que efectivamente el Frente parece tener otra vez el mismo equipo que fracasó de manera muy rotunda en el periodo anterior. De todas maneras, yo creo que seguir buscando entendimientos nunca está de más. Más allá de que, en el caso nuestro, nosotros creemos que hay varias cosas para hacer. En primer lugar, el despliegue territorial de la policía debe volver a expandirse, como era antes, hacia los barrios. A mí me parece que fue un error la decisión que se tomó durante los gobiernos del Frente Amplio, en la administración Bonomi, de concentrar las fuerzas policiales en pocos lugares. Por ejemplo, Montevideo tiene cuatro zonas y las comisarías han pasado a tener un rol mucho más administrativo y menos policial, y yo creo que la policía tiene que estar en los barrios, tiene que estar al lado de los vecinos, tiene que acompañar y hacer que los vecinos se sientan más protegidos. Entonces hay que redesplegar las fuerzas policiales, quizás haya que tener seguramente más efectivos policiales, hay que darles más armamento, más tecnología, hay que apoyarlos fuertemente, y también hay que, nosotros estamos de acuerdo en votar el plebiscito para levantar la prohibición de los allanamientos nocturnos, no como la panacea ni como una solución definitiva, sino como una medida más que ayuda a controlar y a reprimir delitos que lamentablemente muchas veces ocurren al amparo de la prohibición en viviendas, lamentablemente. con, obviamente, como todo allanamiento, por orden judicial, con todas las garantías del debido proceso, etcétera, etcétera. Y después el gran capítulo, yo diría, el más importante, es la reforma del sistema carcelario. Si nosotros no cerramos esa camilla... Se ha hablado muy poco de carceles en esta campaña. Bueno, pero es un tema central. La verdad, yo me identifico mucho con Juan Miguel Petit, parece que Juan Miguel tiene una propuesta muy clara, muy precisa, y nosotros la compartimos, y me parece que si nosotros no logramos por lo menos entrecerrar la canilla, que significa que las personas que entran a los establecimientos penitenciarios, 7 de cada 10, por lo menos, reinciden, no hay forma de resolver el tema, porque si vos, el lugar donde se supone que tienen que rehabilitarse y reeducarse, lo que hacen es potenciarse, o incluso algunos que tienen delitos menores, salir con una tendencia a delinquir de manera más pesada todavía. Entonces, primer paso, que ese sí fue un acuerdo de 2016, pero no se ha efectivizado, es sacar el INR del Ministerio del Interior. Yo creo que es claro que un Ministerio del Interior tiene como función la de reprimir y combatir el delito. Entonces, el Instituto de Rehabilitación no es la tarea del Ministerio del Interior. Yo creo que el Instituto de Rehabilitación tiene que ser un servicio descentralizado, vinculado con, nosotros creemos que hay que crear un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, vinculado con ese ministerio, pero con autonomía, dirigido por un equipo interdisciplinario, hay que hacer un gran esfuerzo para evitar el hacinamiento, porque con hacinamiento no es posible trabajar diferenciado en la rehabilitación, y vos no podés rehabilitar al voleo. O sea, acá hay dentro de las personas privadas de libertad y de todo, y tenés que hacer estrategias de rehabilitación diferenciadas. No es lo mismo un primario que un pesado, no es lo mismo un delito de sangre que un delito económico, y poder entonces mejorar los números de reincidencia. Por supuesto que todo esto, manteniendo la custodia perimetral de cárceles en manos de las Fuerzas Armadas, y teniendo un cuerpo policial por las dudas de que haya algunos desbordes o algunas situaciones de pérdida de control. Te llevo otro tema y abro el juego. Hay otro plebiscito que para ti es muy caro, que es el de la reforma de la seguridad social. En esto escuchábamos todos a quien sería el eventual Ministro de Economía en caso de que gane el Frente Amplio, Gabriel Leodone. Si bien él no recomienda votar el plebiscito y dice que no sería buena cosa, por otro lado dijo, bueno, en caso de aprobarse, tampoco es el fin del mundo. Acá pasamos la crisis de 2002, se puede sortear esto. ¿Cuán grave, entendés, sería para ti que sí se apruebe el plebiscito? No, gravísimo. La verdad, yo estoy, a ver, lo hemos estudiado muy en profundidad esto, es de una gravedad enorme. O'Donnell también después hizo otro símil mucho más claro. Dijo, es como aterrizar un avión con los cuatro motores prendidos fuego. Si eso no es el fin del mundo, por lo menos es el fin del avión y del piloto y de toda la tripulación. Entonces, está claro, yo creo que ahí el que fue más claro, lo decían ustedes hace un rato, fue Mujica, que dijo, si gana el sí es el caos. Yo creo que esa fue una señal muy buena, porque en el Frente Amplio han dado libertad de acción, pero los únicos que ejercen la libertad de acción son los partidarios del sí, que están haciendo campaña a favor del sí. Pero los que dicen que no van a votar lo dicen bajito, poco y nada. Que es nada más ni nada menos el candidato a presidente, el presidente del Frente Amplio, la candidata a vicepresidenta, a pesar de que firmó para que esta cosa avanzara, el propio O'Donnell, bueno, y hay más, está Vergara, etc. Pero que hablen fuerte, porque este es un tema, a ver, no se puede poner la unidad de un partido por encima del bien del país. El bien del país está en juego. Acá, si se aprueba este plebiscito, vamos a tener una grave afectación. Y no tiene nada que ver con, o mejor dicho, tiene poco que ver con la ley del año pasado. Este no es un plebiscito contra la ley de reforma de seguridad social del gobierno solamente, sino contra todo el sistema de seguridad social, incluso modificando derechos adquiridos de 30 años para atrás. Es una locura, incluso yo diría que, aunque se aprobara el plebiscito, habría problemas porque esto viola principios generales del derecho. Si sale positivamente el plebiscito, ya hay, bueno, conversaciones, supongo, de la coalición. ¿Cómo es el día después? No, es que estamos a full con la idea de que hay que... Claro, claro, ese es el objetivo. Y además, hablar de posibles soluciones es una tarea ardua, compleja, porque, por ejemplo, de un mes para el otro, parece que es lo obvio, si sale el sí hay que aumentar las jubilaciones y eso implica un dispararse del déficit así inmediato de una manera muy significativa. O sea, va en el sentido diametralmente opuesto de lo que había que hacer, de lo que el Frente Amplio y todos los demás partidos decíamos que había que hacer, que era cómo bajábamos el déficit, cómo aplanábamos esa curva que nos mostraba Astori en el periodo pasado. Astori iba al Parlamento con las rendiciones de cuentas como Ministro de Economía y nos mostraba una curva que era vertical prácticamente, que era la trayectoria del déficit de la seguridad social. Y decía, esto hay que cambiarlo, la reforma hay que hacerla, porque si no, no va a haber con qué pagar las jubilaciones. Y la ley del año pasado, que siempre es perfectible, yo no voy a decir esto, no me parece mal que haya gente que diga, no, hay que cambiar esto o aquello, pero va en la dirección de aplanar la curva. Y con el plebiscito, si se aprueba, es al revés, se dispara, para que se hagan una idea, con la ley del año pasado, en 25 años, el déficit de la seguridad social aumenta un punto del PBI, o sea, igual aumenta a pesar de la reforma, pero un punto en 25 años, si se aprueba el plebiscito aumenta 5 puntos del PBI, eso no lo paga nadie, eso se convierte en impuestos y se convierte en aumento de aportes a la seguridad social, en buen romance, que en vez de que te descuenten el 15% del nominal, te van a tener que descontar el 20, el 25 o el 30, hasta lograr el equilibrio, y en los aportes patronales también hay que aumentarlos, con lo cual va a haber menos salario, menos empleo, más informalidad, o sea, es una catástrofe. El otro día me preguntaron, ¿usted cree que esto es un problema de clase? ¿Saben a quién afecta más? A los trabajadores. Esa es la paradoja. La paradoja es que el movimiento sindical puso arriba de la mesa un proyecto que tiene como resultado una afectación del trabajo de la gente, y particularmente de los más débiles, sin contar que además le roban, le confiscan los ahorros a un millón y medio de uruguayos que tienen sus cuentas, y que son de ellos. Será mucho o poco. Algunos dirán, es poco, sí, puede ser, y otros tendrán un poco más, pero no es de las AFAPS. Es mentira lo que dicen los partidarios del sí, la plata de las AFAPS. No, la plata de los uruguayos. Las AFAPS lo que hacen es administrar para que esa plata rinda, tenga una rentabilidad para el momento en que cuando se retire la gente, tenga un complemento de jubilación. Eso es de hablar fuerte, lo llevo de lo mayor a lo menos. Yo tengo la percepción, acá hemos discutido varias veces esta seguridad social, yo tengo la percepción que los que no van a votar creen que es mejor, porque va a generar problemas, pero no sienten que es una catástrofe. Los que van a votar el sí, sienten que van a estar un poco mejor, pero no sienten que va a ser una cosa maravillosa. No está esa cosa que se ha intentado meter en la gente. Cuando el señor presidente de la república autoriza la cadena al PICNT para que exponga, yo me permití recordar que el PICNT pidió, y por escrito, la cadena para la LUC y para hablar el primero de mayo, y le fue negada. Pidió la cadena, madres y familiares de detenidos aparecidos el 20 de mayo para hablar, y le fue negada. Entonces lo planteo con una hipótesis. Supongamos que gana esta coalición multicolor republicana. Y usted es ministro de trabajo de vuelta. El próximo primero de mayo, ¿va a autorizar o va a hacer una gestión para que el PICNT pueda hablar, y no solamente usted? ¿No cree que eso no fue equitativo, que eso no estuvo bien? No, es que ahí hay un error de concepto. El gobierno nunca usó la cadena, en todos estos años. ¿Usted no lo usó? No, claro que no. Era una conferencia de prensa. Bueno, no, no, no. Es una cadena virtual. A la hora, usted sabe que va a estar todos los canales. Y le negaron al PICNT, y usted de hecho es una cadena virtual. Yo lo dejó claro. El PICNT, el primero de mayo, hace su mensaje y va toda la prensa. Y toda la prensa lo levanta y lo difunde. Y en el caso de mi mensaje, cada año, cada medio, sacaba lo que podía. Y no todo. Sacaba unos pedazos, aparecía un pedazo, porque era una conferencia de prensa. Y en la conferencia de prensa, si se hace extensa, hay medios, ustedes lo saben mejor que yo, que cortan y van a estudios, etc. Cadena, cadena. En este periodo de gobierno no hubo ninguna del gobierno. Ninguna. Esta es la primera, porque es una iniciativa plebiscitaria. Fue el criterio que usó el gobierno. Pero nunca hubo ninguna otra cadena. Y bueno, en el próximo periodo, no lo sé. Pero en todo caso, hubo un no a todos esos casos que vos decís. Pero también hubo un no uso por parte del gobierno. Eso lo quiero dejar claro. Para terminar el tema, porque también estuvo aquí en la polémica. Acá hubieron muchas cadenas. En la pandemia había todas las noches una cadena de hecho. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Sabiendo que era cadena, porque sabían que todos los canales se iban ahí. O sea que, si tiene cuatro patas, se mueve la cola, como dicen cada tanto. Bueno, pero el poder de convocatoria no lo define. Eso es una cadena. Pero no, señor. Y el primero de mayo fue lo mismo. Usted sabe, cada vez que hablamos. ¿Pero sabiendo que es una cadena? Sí, sí, que todos los canales la tomen. No, no, no. Hacían eso toda la noche. Y acá lo discutimos. Pará. Acá lo discutimos. No, la cadena... Esa cadena donde metían. Aparte la pandemia, otros temas metía el gobierno. No me diga que no hubo cadena. Cadena no es que todos los medios lo tomen. Es que los medios cortan su programación y tienen que emitir lo que se le canta al gobierno sí o sí entero. Y sin cortes ni nada. Y aunque sea horario central y lo que fuere. Cuando es una conferencia de prensa, cada medio resuelve cuánto levanta, cuánto no levanta. Periodísticamente entienden que es relevante y envían a... Pero decime, ¿o te parece que en la pandemia no era relevante escuchar la opinión? ¿Y a usted le parece que era relevante meter otros temas como metieron en la pandemia con esas cadenas de hechos? ¿Cuáles, por ejemplo? De hecho, varios. ¿Cuáles? Acá lo discutimos y polémicamente porque yo todos los días decía, bueno, cadena de vuelta, una hora, una hora y media, una promoción del gobierno en distintos temas, cadena de hechos. Y el primero de mayo es lo mismo. Ustedes saben que hasta participan los actos, pero no hay cadena. Madres y familiares piden una cadena, no le dieron cadena. Y, curiosamente, quieren meter un tema en la agenda y el gobierno cree que ahora sí puede dar cadena. Cuando el Pichente le pidió cadena por la LUC, le dijeron que no. Pero referéndum es distinto que plebiscito. Son dos cosas distintas. Claro, es un plebiscito constitucional, pero en todo caso el Pichente podría haber dicho, no, no pido la cadena. La pidió verbalmente y rápidamente le dijeron que sí, mire, es evidente la jugada. ¿Y por qué? ¿Por cuál es tu hipótesis? Hipótesis no, en realidad quieren poner este tema en la agenda y no logran. La gente no está apasionada por no votar o votar el sí. Es la verdad. No está esta campaña distinta a otra. No entiendo. Quieren meter este tema porque sienten que de alguna forma... Está bien, es una teoría conspirativa tuya. No, no, es evidente, mire. La verdad me parece... Es evidente, pero bueno. Es evidente. Me parece poco seria, pero está. Sí, poco seria lo que hizo el presidente. Es tu opinión. Autorizada esta cadena, poco serio. Susana. Tu opinión. Pablo, el otro día estaba hablando un poco de las propuestas y volviendo al tema central. Estaba escuchando sobre tu preocupación sobre la pobreza infantil y que habían elaborado un paquete de medidas en ese sentido. Me gustaría que pudieras contar un poquito de eso. Sí, ahí hay, digamos, lo que pusimos arriba de la mesa es una respuesta a una pregunta que venía atada. En realidad, nosotros queremos que el próximo periodo de gobierno tenga como uno de los puntos prioritarios la reducción de la pobreza infantil. Es un tema que viene de muchas décadas para atrás. Acá no hay un tema de responsabilidad de este, de los anteriores. En realidad, nosotros en Uruguay tenemos una realidad desde hace como 40 años, que es que entre los niños la pobreza es el doble en cantidad que en el conjunto de la población. Y eso nos duele a todos los uruguayos, más allá de la camiseta que tenga cada uno. Entonces, nosotros dijimos, esto para nosotros es una prioridad número uno. Yo creo que en el transcurrir de la campaña eso se ha extendido y hoy lo dicen también candidatos de otros partidos. Con lo cual, bienvenido sea, porque quiere decir que vamos a poder acometer este tema. Y una de las preguntas que se hacían es de dónde sale la plata. Y ahí surgió esta idea que conversamos con Urraburu, presidente de la Bolsa, que es sobre la base de un instrumento nuevo que ha empezado a existir en el mundo y que también en Uruguay se aplicó, hace dos años se creó un bono verde, que era un bono que emitía el gobierno uruguayo, esa emisión de deuda, y que el que compraba ese bono de alguna manera estaba, digamos, colaborando a objetivos ambientales. Y su rentabilidad dependía del cumplimiento de esos objetivos. Entonces, la idea que tuvimos es, emitamos un bono infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que los ahorristas puedan elegir, comprar esos bonos, y saber con eso que esos bonos van a estar, el producido de los bonos va a estar directamente y exclusivamente dedicado para el combate a la pobreza infantil, sea por la vía de aumento de transferencias, sea por la vía de incremento de servicios como los centros CAIF de larga estadía, que yo creo que son muy importantes, porque además la pobreza infantil está asociada también a la pobreza femenina, porque el 70, 80% de los hogares con niños pobres están a cargo de una madre sola que cría dos, tres, más hijos. Entonces, tener la posibilidad de que esa persona, que esa mujer pueda obtener un empleo es mucho más sostenible en el tiempo, porque el tema no es solo generar un aumento de transferencias, sino también que haya sostenibilidad, de que los hogares logren salir adelante más allá de las transferencias. Y bueno, entonces la idea es que el próximo gobierno, eso es lo que vamos a proponer nosotros, haga una emisión de bonos infancia, que sea de cierto monto, que eso se va evaluando, se hace seguimiento, porque además está en juego la rentabilidad de esos bonos, si se ejecuta efectivamente, como debe ser a través del fondo infancia que se creó a fines del año pasado, ese dinero, después se puede seguir emitiendo, y entonces, ¿qué evitas? Evitas la demora en el debate presupuestal, porque después todos sabemos lo que pasa, el año que viene empieza la discusión presupuestal, que se lleva todo el año 2025, la frazada siempre es corta, hay tironeo de aquí y de allá, y bueno, este tema lo encapsulás, lo colocás vinculado a un fondo que se puede ir aumentando, porque cuando se agota esa emisión de bonos, se puede seguir emitiendo, y de ese modo vamos ya el año que viene trabajando en la resolución del tema, esa es la propuesta concreta. Gracias. Pablo, hay como un debate interno en la coalición por, si se va un pasito más de lo que hay ahora, digamos, o de lo que ha sido la gestión de gobierno, o si se deja esto como hoy funciona. Por ejemplo, si has propuesto, has planteado la posibilidad de que exista un programa único ya, ya mismo, antes del domingo. No, solo una aclaración, yo lo que dije es que empezáramos a discutir, aprovecháramos, en el momento que lo dije faltaban dos semanas, antes del 27 de octubre sentar los responsables del programa, y empezar a trabajar sabiendo que no antes del 27 había que hacer público el programa. Como grandes lineamientos. Aprovechar el tiempo, claro, aprovechar el tiempo. El nuevo compromiso por el país. Ante eso, Cabildo Abierto como que puso un poco de paño frío, después relativizó, hablamos con Manini Viernes sobre eso, como que lo dejó por esa, pero por ejemplo, por algún vocero, me pareció, por ejemplo, leer al pro secretario del Partido Colorado, Osta, fue un paso un poquito más allá, y llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de que, ¿por qué no más adelante, no sé, donde se pueden hasta fusionar los partidos, en un solo partido, para enfrentar al Frente Amplio? Yo le digo a ustedes, ¿estarían dispuestos a una cosa tan así, tan radical, como dejar de ser un partido y integrar ya un partido nuevo? Hoy no está arriba de la mesa eso. Lo que está arriba de la mesa, obviamente, es tener un nuevo programa de gobierno, y tener un nuevo periodo de gobierno. Y también está arriba de la mesa discutir algún tipo de institucionalidad, es decir, de coordinación, de espacio donde puedan trabajar, o tomar mecanismo de toma de decisiones conjuntas, eso puede pasar. No digo que vaya a pasar, creo que es un tema para después de noviembre, una vez que sea electo el nuevo presidente, y si la coalición, como nosotros creemos que va a ocurrir, gana un segundo periodo de gobierno, el nuevo presidente, bueno, tendrá que armar su equipo de gobierno, y tendremos que ver de qué manera funcionamos en este nuevo periodo de gobierno. Pero a priori, yo te diría, no está planteado el tema, ni siquiera el formato de la institucionalidad, ni siquiera. Yo creo que es un tema para analizar. En este periodo no hubo institucionalidad. O sea, lo que funcionó fue la bancada parlamentaria de la coalición, que funcionó muy bien, la verdad, y funcionó una coordinación muy, digamos, manejada directamente desde la presidencia por el propio presidente en relaciones más bilaterales, aunque a veces también hubo reuniones multilaterales, pero sin formalizar ningún ámbito. Y funcionó bien. O sea, yo creo que más o menos eso anduvo. Ahora, en un nuevo periodo de gobierno puede cambiar. Y ahora, un nuevo compromiso por el país, luego de la experiencia, ¿no?, de esta gestión de gobierno. ¿Habría un tironeo ahí medio ideológico? Porque conviven la centro izquierda, que ustedes dicen representar, con otras visiones. Y siempre hay, obvio. No, pero no, claro que no. A ver, yo sé que la gente de Cabildo cuestiona la política de drogas y adicciones de la Junta Nacional de Drogas, que dirige nuestro compañero Daniel Radío. Me pasó a entrevistar la semana pasada a Lorena Quintana, fue durísima con Radío. Sí, claro, sí. Y también cuestionan algunas cosas de las políticas de género que lidera nuestra compañera de fórmula, Mónica Botero, que es la directora del Instituto de las Mujeres. Pero la política, tanto en una cosa como en la otra, de este gobierno es la que llevan adelante estas dos personas que recién mencioné. Y bueno, por supuesto que eso no conforma al otro. Y seguramente habrá otros temas en donde habrá diferencias por el otro lado y tendremos que sentarnos y acordar y negociar. ¿Tampoco a ustedes no les conformó la gestión de Irene Moreira en vivienda, por ejemplo? Bueno, claro. O sea, a ver, yo no atendía mucho cómo estaba la gestión de vivienda, pero sin duda que el desenlace que hubo no fue bueno. Yo creo que en ese sentido está claro lo que pasó. A mí me parece que somos distintos, como cualquier coalición en el mundo hay heterogeneidades, y el tema es qué encontrás como núcleo común para llevar adelante un gobierno. En este periodo se alcanzó, se logró. Más allá de las diferencias, se votaron leyes. Bueno, se votó la LUC, el presupuesto, las rendiciones de cuentas, la reforma de la Seguridad Social. La verdad que es un programa bastante amplio. Más allá de que nos estaban diagnosticando la muerte antes de nacer como coalición. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pablo, te quería preguntar, porque si haces el balance entre la gente y aquellos ministros que han salido con una buena imagen, la gestión del Frente del Ministerio de Trabajo, la gente, incluso algún sector de los trabajadores, la califican de muy buena manera. Sin embargo, como que el Partido Independiente no tiene ese... que le guste a la gente que enganche, que sume votos. ¿Qué pasa? Es una buena pregunta. Yo me la hago también. Es decir, es claro que nosotros sentimos que deberíamos tener un mayor respaldo ciudadano. Vamos a ver. Sí, sí. De aquí al domingo, ahí vemos. Claro. Las encuestas a veces tienen márgenes de error importantes. Y además hay mucho indeciso y hay mucha fluidez. Y hay mucho indeciso dentro de la coalición. O sea, yo creo que una parte de los indecisos son indecisos. Entonces, no están dudando entre el Frente y la coalición, sino están dudando por qué partido de la coalición se van a volcar. Y bueno, ahí nosotros nos tenemos fe, la verdad. Por lo que yo estoy sintiendo en estos días, ya desde hace un tiempo, unos días atrás, unas semanas atrás, hay mucha gente que nos dice que va a votar y gente que nunca nos votó. Entonces, yo creo que vamos a crecer, que vamos a crecer mucho. Y bueno, ¿cuánto? Veremos los números. Y en torno a esto, porque es una elección distinta esta, por muchas cosas. Yo nunca me hubiera imaginado, debo confesarlo, que Salles pudiera tener más votos que el Partido Independiente. Y las encuestas están diciendo eso. ¿Qué lectura hace que esta persona tan especial, tan particular, las encuestas le den que tiene más votos que el Partido Independiente? Sí, alguna, alguna, más o menos ahí. Depende de qué encuesta tome. Uno puede estar de acuerdo o no con el Partido Independiente. Pero todas las entidades que tienen, todo lo que han dicho, ¿Cómo saca? ¿Qué piensa de eso? Y me sorprende y me preocupa. Me preocupa porque atrás de eso hay un conjunto de ciudadanos que tienen una opinión totalmente distante de la política y del sistema político en general. Y esa no es buena cosa para una democracia. Es decir, que haya gente que está tan enojada que opta por un camino donde su principal referente es una persona que descalifica, agravia a todo el sistema político. Sí, casi que es antisistema. Nos acusa de cosas escandalosas, sin prueba ninguna, pero bueno, dice un montón de cosas. Y que eso tenga respaldo me preocupa, por supuesto. Pero también digo... Significa, si él llegara al Parlamento, significa que efectivamente mucha gente lo votó y que va a representar a una porción de los uruguayos. Yo creo que siempre ha habido, en cualquier sociedad democrática, hay algún grupo de gente que está refractaria con el sistema, que es antisistema. Si no, mira a mi Argentina. Claro, claro, totalmente. Antisistema siempre hay. Lo que pasa quizás en este caso es que como que se concentra ese sentimiento en torno a un caso, a una persona. Y eso es lo que hace que sea, digamos, más grande. Pero vamos a ver los números el domingo, ¿no? Y a propósito de eso, Pablo, ¿por qué entendés que los televidentes de Buscadores, que ahora están mirando la entrevista, que están indecisos, dicen, bueno, ¿y por qué tengo que votar a Mieres? ¿Por qué al Partido Independiente? Por muchas razones. La primera de ellas, yo diría la más importante, es porque nosotros somos un partido serio, responsable y confiable. O sea, las cosas que hemos planteado, luego las cumplimos. Voy a dar dos ejemplos que me parecen bien significativos. Uno, cuando yo entré al Ministerio de Trabajo, yo dije, este va a ser un ministerio de diálogo. Y cuanto más diferencias haya, más diálogo va a haber. Y cumplimos. De hecho, durante todos estos años, el Ministerio de Trabajo fue un ámbito donde dialogamos con todos y resolvimos decenas y decenas de conflictos y de situaciones. Y donde hubo finalmente una actitud de diálogo permanente con el movimiento sindical. Yo podría decir, no pasó una semana sin que no hubiera algún sindicato en mi despacho conversando sobre algún problema que eventualmente pudiera existir. Y lo otro, cuando tuvimos que tomar la decisión, que por otro lado fue acordada con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales en 2020, de que iba a haber una caída del nivel adquisitivo del salario por virtud o por problema de la pandemia, nosotros dijimos que nos comprometíamos a recuperar el poder adquisitivo del salario. Y hoy, el poder adquisitivo del salario está 2,5 puntos arriba del 2019. Entonces, ahí está la confianza. Yo creo que la gente, cuando va a votar, además de escuchar propuestas o de que le guste uno u otro, también piensa en quién puede confiar. Y que la persona le va a responder. Y ahí nosotros no tenemos mucha fe. Por lo tanto, yo creo que una de las claves para pedirle el voto a la gente es que ellos saben que pueden confiar en nosotros, que somos un partido serio, que somos dentro de la coalición el Partido Social Demócrata, un partido con sensibilidad social, que va a buscar un equilibrio para que el próximo periodo de la coalición tenga respuestas a este tipo de problemas como el que recién hablábamos, el de la pobreza infantil, el de la deserción estudiantil, que también es un tema que nos preocupa, darle a los trabajadores por cuenta propia un derecho que no tienen, que es un subsidio por cese de actividad equivalente a un seguro de paro que tienen los trabajadores dependientes. O sea, tenemos una serie de cosas que muestran cuál es nuestro perfil y sin duda, además, porque el voto al Partido Independiente define el domingo la mayoría parlamentaria, y eso creo que está instalado en la ciudadanía. Es decir, acá, si el Partido Independiente crece, el domingo puede definirse la mayoría parlamentaria para la coalición. Me decías, para ser curioso de BTV, que además entendés como un activo que tú entendés que no hubo actos de corrupción, pero sí algunas irregularidades, y que el Partido Independiente no se vio manchado por ninguna de ellas. Ha habido dirigentes blancos, colorados y cabildantes que sí estuvieron involucrados y no así alguien del Partido Independiente. Sobre eso, dos cosas. Es decir, una, yo no sé si hubo actos de corrupción, eso lo tiene que determinar la justicia. Sí que hubo irregularidades y situaciones en donde fue necesario que jerarcas públicos tuvieran que dar un paso al costado. A nosotros no nos pasó. Eso nos da orgullo, pero también decimos, nadie está libre. O sea, nosotros no queremos escupir para arriba, porque en estas cosas uno trata de elegir lo mejor posible y después alguien puede fallar y lo que importa es lo que haces cuando falla. Y cuando falla, págate para afuera. Eso me parece que es clave, porque es lo que le da a la gente la... En ese sentido entendés que el gobierno ha reaccionado bien. Yo creo que el presidente ha tomado las decisiones en cada caso. A veces hasta incluso en casos que estuvieron bastante cerca del mismo. Y sin embargo no tuvo problema en decir, bueno, este se va, o pedirle la reunión o que la persona renunciara. Y me parece que eso es valioso. Es lo que le da credibilidad a una gestión. Muy bien. Perdón, la del estribo. ¿Cuál es la rutina del domingo para Pablo Mieres? ¿Hay cábalas? No, yo no tengo cábalas, la verdad que no. No, comer carne, comer pasta, no, nada de eso. No, nada de eso. Voy a estar en familia, seguro. Iremos a votar, acompañados por compañeros, y después iremos al lugar que definamos para esperar los resultados. Esa es la rutina básica. Todavía no elegí la hora de votación. Estamos viendo a qué hora lo hacemos. Pero me está pidiendo el responsable de prensa, Leandro, me está diciendo, vos decime a qué hora vamos a definir ahora en estas horas. Pero no, no hay cábalas ni nada. Hay sí confianza. Confianza en que la gente nos va a apoyar. Esa gente que nos ha reconocido el trabajo, que nos dice que estuvimos muy bien en lo que hicimos en el Ministerio de Trabajo, que hizo que nos fuéramos contentos de allí, que nos va a dar el apoyo para tener más peso en el próximo periodo de gobierno. Muy bien, Pablo Mieres, candidato a presidente por el Partido Independiente. Gracias, Pablo, por esta charla. Encantado, un gusto.